Los parques temáticos de Orlando en Florida se preparan para recibir a miles de visitantes este fin de semana con motivo de la fiesta de Halloween, para la que han preparado una variada oferta de atracciones. Zombies, encuentros cercanos con el más allá, fantasmas alegóricos y risas escalofriantes. Son solo parte de la oferta de estos centros especializados en la diversión en los que tampoco faltarán los trucos y las pociones mágicas para engañar a los espíritus malvados, aquellos de los que se dice que cruzan la barrera sobrenatural para volver al mundo real durante la próxima noche de brujas.